Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Balanzas HUC, la última tecnología en herramientas y equipos para el desarrollo agroindustrial. Vivero Morgan, centro de jardinería en plantas, todas las posibilidades para poner color en tu vida. Lisandro de la Torre setecientos cincuenta y cinco. Avalse SRL, productores de seguros para usted, su familia y sus pertenencias. Alvear seiscientos uno, Venado Tuerto. Seguimos con más Fuera de Agenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro Fuera de Agenda. Estamos dándole la bienvenida a un nuevo programa, a una nueva semana, a un nuevo mes. Y bueno, vamos a tener en los próximos programas, quiero contarles, todas las noches de 20 a 20.30, el espacio que tenemos para nosotros aquí en VER TV, para una extensa, muy extensa teleaudiencia. Vamos a tener programas justamente de reportajes políticos, ¿no? Nos interesa conocer la opinión, los análisis, los puntos de vista sobre los aspectos esenciales de lo que son los distintos espacios políticos y, por cierto, relacionados con, bueno, a su vez, territorios diversos, ¿no? Lo municipal, desde luego, también lo provincial y, ¿por qué no?, también lo nacional, ¿no? Obviamente todo está relacionado. Y hoy vamos a comenzar, en esta noche de lunes, vamos a comenzar con un candidato, un precandidato en realidad, a la Gobernación Santa Fecina. Elegimos hacer ese espacio, se trata de Marcelo Lewandowski, quien está aquí en vivo, en Venado Tuerto. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches, un gusto. A ver, un placer, gracias por recibirme. Bueno, gracias por venir. Ustedes están en campaña, o sea que habrá tenido hoy una jornada de recorrida, ¿no es cierto? Y son intensas, son intensas las jornadas. Uno arranca tempranito, salimos muy temprano de Rosario, toda la jornada. Tratamos de aprovechar todo el tiempo y, bueno, nos acostamos tarde porque siempre están las reuniones hasta el final. Pero bien, a mí me gusta recorrer mucho, me gusta hablar con la gente, me gusta hablar con las instituciones, que la demanda me la cuenten en vivo y en directo. Marcelo, para aquellos que por ahí no conocen su perfil, digamos, usted es periodista, periodista deportivo, hoy es sanador nacional, pero es periodista de una larga, una extensa trayectoria, Rosarino de origen, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y dedicado a la política desde hace ya unos cuantos años. En 2019. Ah, bueno, no tanto tiempo. Sí, me eligieron senador departamental, en el 2021 senador nacional y ahora esta posibilidad. 33 años, tuve varias facetas en la vida, de muy chico me recibí de profesor de acordeón, a los 11 años. Después de técnico constructor, fui al politécnico, me recibí de técnico constructor y después comencé la carrera periodística, estuve 33 años, donde hice todo y, bueno, felizmente, bueno, después de mucho tiempo que me habían insistido, yo había tenido una militancia en mi juventud, un compromiso también en distintas instituciones, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Rosario, digamos que esta cuestión de pronto de tener una beta con compromiso en la sociedad lo traigo desde muy chico. Así es. Bueno, por ahí es bastante difícil ser original en las campañas porque uno trata de establecer un cierto cuestionario aplicable a todos los candidatos o candidatas. Y en este caso, bueno, usted es un precandidato, por lo tanto, tiene que diferenciarse con respecto a sus adversarios, entre comillas, internos y a su vez los externos, ¿no? Cuénteme, ¿cuál sería su perfil? ¿Cómo definiría usted su personalidad política para estas próximas elecciones, por dentro y por fuera? Bueno, sinceramente uno, cuando asumió un cargo público, siempre digo que no quiero perder la esencia de la que traje siempre y no la voy a perder. Y siempre fui alguien comprometido con lo social, con la educación, con lo que nosotros entendemos que la formación, la educación y la posibilidad laboral es la salida, es la base de todo. Volver a la sociedad que me pudieron dar mis viejos cuando, laburantes, mi viejo laburaba en una fábrica y también arreglaba máquinas de escribir y tenía un taxi y con todo eso sostenía la posibilidad de que tanto mi hermana y yo fuéramos a dos institutos públicos, como yo al Politécnico, mi hermana al Superior de Comercio, en cada uno en su rubro, eran públicos y de excelencia y hacían ese sacrificio para que uno se pudiese educar. Que el trabajo, que la constancia, que la pasión por lo que uno hace, sea lo que uno pueda transmitir, lo que transmití a mis hijos y lo que transmití cuando daba clases de periodismo. Con lo cual, eso lo quiero reflejar en cada una de mis acciones en la política. El compromiso, la responsabilidad, la vocación de servicio. Y entender que si hay más producción, va a haber más mano de obra y la gente va a estar mejor. Que si logramos que haya educación de todo tipo, de oficios y de cualquier tipo de profesión, y también las de calidad, vamos a generar mejores empleos. Y esa es la matriz que quiero transmitir, con distintas facetas y distintas características. Pero eso es lo que me mueve y lo que quiero que una gestión que uno pueda encabezar se lleve a cabo. ¿En qué sentido lo favorece y en qué sentido lo perjudica o erosiona su capacidad? El hecho de ser, de algún modo, la continuidad de un gobierno que está en este momento, como el de Omar Perotti, que transita sus últimos tramos, ¿no? Es decir, ¿cómo vive usted esa situación cuando se enfrenta con su eventual votante, la persona con la que se conversa y trata de interesarle en su propuesta? Tener la sinceridad suficiente para decir que las cosas que se están haciendo bien se van a continuar y se van a potenciar. Y no tener empacho de decir ni miedo y no tener soberbia de decir lo que se hizo mal o lo que no alcanzó a hacerse o lo que se hizo a medias. Hay que corregirlo. Me parece que si un ser humano piensa que todo lo en la vida lo hace bien, estaríamos hablando de Dios. Entonces, uno creo que tiene que tener la suficiente valoración y ver lo que no está funcionando y cómo lo cambiamos. Entonces, si uno tiene esa sinceridad y esa honestidad intelectual, uno lo puede expresar y lo puede señalar. Entonces, nadie me puede... Uno que vive en una... Yo soy rosarino de nacimiento, vivo, viví toda mi vida ahí. Nadie me puede contar cómo fue el proceso de deterioro que hemos sufrido a lo largo del tiempo en nuestros barrios, porque siempre nací, siempre viví en zonas de barrios, zona sur preferentemente. Bueno, ahora las circunstancias de la vida me hicieron que esté alquilando un departamento en otra zona, en el centro, pero siempre siento la pertenencia del barrio, es el lugar al que siempre quiero volver. Y yo he sufrido, sufrí de cuando jugaba a la vereda hasta que mi vieja me llamaba a las 9 de la noche para ir a comer, hasta poder llevar en un momento a mis hijos a la placita, jugar o andar en bicicleta, y el momento en donde había que pararse en la puerta de la casa para ver si los chicos tomaban el colectivo y no les pasaba nada. Entonces, lo vengo viendo ese deterioro, y entonces nadie me lo va a poder contar, ni me va a poder contar una película. Entonces, mejor que nadie para darme cuenta que eso no funciona y que es una situación que hace mucho tiempo se viene viviendo y que hay que hacer otras cosas, o lo que se ha hecho hasta aquí no ha alcanzado. Según usted, a propósito de ese tema, que creo que es uno de los fundamentales, ¿qué es lo que ha producido ese deterioro? Yo estudié en Rosario y verdaderamente era una ciudad que se podía caminar a cualquier hora y por cualquier lugar. Hoy lamentablemente no es así. ¿Qué es lo que ha producido ese deterioro? ¿Y usted qué planea para superar esa situación y volver a cierta normalidad? Yo creo que se han conjugado una cantidad de cosas. El narcotráfico es una, pero independientemente del narcotráfico, porque hay en todos los lugares de la Argentina, lamentablemente, es un flagelo en el que también hay que trabajar en campaña contra las adicciones, que muy poco se hace y nosotros insistimos en eso, advertir a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a los que caen en la droga, que no es lo mismo drogarse que no drogarse. Totalmente. Que tienen una, bueno, usted es médico y lo sabe perfectamente, entonces esa campaña de asistencia, así como lo hemos hecho con el tabaco, con el alcohol, también hay que señalarlo en la sociedad. Y esas campañas, no solamente para una campaña de control y de evitar, de prevención, sino además aquellos que han caído, como lo contenemos. Pero bueno, ese es un tema. Me parece que hay un tema de la violencia engendrada, en donde un sector del asociado dirime las cosas a los tiros, entonces hay un control de armas que no está. Tenemos una situación policial que hay que, en su formación y en su capacitación, que hay que observarla y revertirla, porque tampoco hay muchos policías buenos a los que hay que proteger, defender y darle las herramientas necesarias para que puedan actuar. No soy los que piensa que tal nicho de personas o tal grupo de personas son malas o son buenas. Están los buenos, los regulares y malos en todas partes. Como en todos los ámbitos, ¿no? Exactamente. Entonces, reforma policial, reforma de lo que es el servicio penitenciario, un trabajo conjunto que tiene que coordinar las fuerzas. Hoy creo que se está haciendo y se empezó a hacer y está dando sus resultados, aunque no se ven con cierta contundencia, pero hoy tanto la justicia federal como la justicia, el movimiento de fiscales, el MPA, el Ministerio Público de Acusación, está teniendo otro tratamiento y están trabajando en conjunto y eso es un hecho también para tener en cuenta. Es decir, toda esa parte que si se quiere atacar el delito, cómo sancionarlo, cómo prevenirlo, es una tarea. La otra, la social, para mí es un hecho que va paralelo y fundamental. Y cuando decimos lo social es llevar un plato de comida, ¿hay que hacerlo? Sí, claro, hay que hacerlo. Una frazada, un colchón, sí. Pero esto es mucho más profundo. Necesitamos que, sobre todo en los barrios más complicados, nosotros lo que tenemos que lograr es una organización social, tanto de la escuela como de las instituciones, que pueden ser los clubes, las distintas iglesias, las distintas ONG, un trabajo mancomunado para que sirva de contención. De cero a doce años, cómo prevenimos en el tema salud, en el tema alimentario, en el tema educativo. Son cosas que nos van a llevar tiempo, pero hay que empezar. La mayor de las pobrezas no solo es la pobreza alimentaria, la mayor de las pobrezas es la pobreza de oportunidades. Y lo que nosotros tenemos que dar en esos sectores de la sociedad es una posibilidad de vida distinta. Que se entienda que es con una formación, con un oficio, con una salida laboral, es donde vamos a salir adelante. Y no son pocos los que están trabajando en eso. Pero hay que ayudarlos. Evidentemente, el epicentro de esta situación es Rosario, porque hay también que decir que en otros lugares de la provincia la cosa no está tan, digamos, acentuada en ese aspecto. Es verdad. Y dejando de lado, sin restar la importancia, pero dejando de lado esa cuestión, ¿qué es lo que le dice, qué sé yo, alguien del norte provincial, que es muy distinta a su realidad a la de donde estamos? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Qué cosas le faltan? ¿Qué cosas le dice? Me gustaría que haga tal cosa si usted es gobernador. Nosotros tenemos una provincia tan rica, tan grande y tan extensa que las realidades son distintas. A mí me da la... Nosotros tenemos el concepto y tomamos el concepto que hay que seguir adelante de encontrar en cada región la potencialidad que tiene y poder desarrollarla. Nosotros necesitamos que se terminen las migraciones internas. Para que se terminen las migraciones internas que tanto daño le hacen a la provincia y al país, en donde llenamos los conurbanos de las grandes ciudades de miseria y de pobreza, nosotros necesitamos que cada área tenga su lógica de producción y de mano de obra asegurada con valor agregado en ese lugar. Entonces, uno ve que este proceso ha comenzado. Ahora, para que esto ocurra, yo tengo que llevar agua, tengo que llevar electricidad, tengo que tener cloacas, tengo que tener el suficiente modo de vida para que sea amigable con la situación que viven. Si yo llevo todos esos servicios, puedo poner una empresa, puede tener un emprendimiento que agregue valor a lo que se produce. Entonces, ese es el modelo que debemos seguir para que cada uno de los santafesinos que haya nacido en una región se pueda potenciar con estos valores allí. Y después hay distintas alternativas. Creo que en salud se han construido algunos edificios. En poco tiempo hemos estado inaugurando algunas salas en Villa Ocampo. Hay a punto de inaugurarse una terapia intensiva realmente muy, pero muy buena en Vera, con una unidad coronaria también importante. Hay otros sectores que necesitan energía. En Vera se está haciendo una planta transformadora, pero en Tostado necesitan una terminal porque hay empresas que trabajan el algodón y quieren afincarse allí. En otros lugares es el transporte. Estamos trabajando allí en San Cristóbal, donde se volvieron a habilitar los talleres del Belgrano. Se están reparando vagones de Belgrano y ahí con el Secretario General de la Unión Ferroviaria estamos viendo el proyecto de llevar el tren de Tostado, San Cristóbal, y atravesar toda la provincia que termine en Santa Fe. El tren de pasajeros, más allá del de carga. En otras hay cuestiones que tienen que ver con la educación. En fin, es variada la situación, pero me parece que todos están entendiendo que hubo obra pública en toda la provincia independientemente del tamaño de la población y del color político de la población, porque todas las poblaciones y todos los pueblos y ciudades han recibido alguna obra independientemente del color político e independientemente también de la región. Usted sabe que ese es el principal argumento de los sectores opositores al actual gobierno provincial, que han sido distritos como Venado Tuerto u otros discriminados en materia de inversión en obra pública. Usted, que me acaba de decir lo contrario, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede establecerse cuál es la realidad, la verdad? Hoy me pasaron un detalle de la cantidad de obra pública que hubo en el departamento y me lo pasó Silvina Frana, que estuvo al frente de esas... Su compañía de fórmula, por otro lado. Mi compañía de fórmula, que estuvo al frente del Ministerio de Infraestructura. Y la verdad que, bueno, ahí se ha demostrado una cantidad de obras que se han realizado. Algunas que estaban licitadas y que no se le había puesto el dinero. Otras que, como en Rufino, en el Polideportivo, tuvo que volver a realizarse la obra. O el velódromo, que se lo hicieron dos veces y hay que volver a hacerlo. En fin, hay obras que... muchas obras de vivienda, que en distintas localidades del departamento. Yo no veo que haya habido una discriminación. Ruta 90, que también era pasando por la obra también de Melincué. Es una obra que hace mucho tiempo está... Bueno, de chico la transito esa ruta porque tengo familiares. Mi tío vive en Hortondo, así que conozco la zona. Después tenemos una situación que hemos gestionado y que ojalá se lleve a buen puerto. Lamentablemente, hace mucho tiempo esperamos la 33. Sí, tremendo. Que en el periodo anterior, lo único que se había hecho era un obrador en Zavalla. Y nada más. En este periodo, lamentablemente, con la adjudicada la obra, una de las empresas que constituía la UTE quebró, generó toda una situación legal que en el agorágine de todo lo que significa la burocracia nos complicó. La expropiación de tierras. Bueno, ahora se están por visitar otros dos tramos. Con el ministro Catopolis, es una obra que la venimos machacando. Acompañía a muchos presidentes comunales a trabajar con el gasoducto que va a entrar por el departamento general López. Para que cuando entre el gasoducto, tenga las derivaciones a los pueblos de la zona. En fin, yo sinceramente, yo se lo decía hoy a un colega suyo. La crítica de muchos presidentes comunales e intendentes del propio peronismo es por qué le damos tantas obras a ellos. Esa es la crítica que le hacen a la actual gestión. Por eso, sí hay que repasar lo que le ha ocurrido a los presidentes comunales durante los 12 años del socialismo que algunos no recibían ni obras menores. Así que me parece que esa crítica es realmente antojadiza y no tiene que ver con la verdad de lo que pasa. Uno escucha a candidatos nacionales que hablan sobre que la Argentina, más allá de sus problemas, tiene muchas posibilidades en los próximos años, a partir del litio, a partir de Vaca Muerta, del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Cómo se inscribe, o cómo inscribiría usted Santa Fe en un eventual escenario de esas situaciones que son importantes, no por supuesto, porque hacen a aliviar un poco la situación económica agobiante que vive el país con respecto a la deuda externa, etcétera, etcétera? ¿Cómo inscribiría usted, en la eventualidad de ser gobernador, desde luego, a Santa Fe en ese esquema? Nosotros necesitamos tener una provincia que pelee por sus recursos, que pelee por sus derechos, y que hagamos realidad en todo el país, no solamente por lo que le pasa a Santa Fe, lo que significa el federalismo. Eso es un compromiso que debemos asumir, pero no solamente los gobernantes, sino toda la clase dirigente, sectores empresarios, las distintas instituciones. Tenemos que tener un poder realmente constituido y fuerte para mostrar los intereses santafesinos. Pero también entender que hay una lógica en donde, yo a veces escucho algunos discursos que pareciera que quisieramos hacer la República Santa Fe y eso no existe. Realmente, si nosotros no estamos insertos dentro de un modelo de país, es imposible llevarlo a cabo. Si nosotros en estos, nadie puede negar cómo aumentó la producción santafesina, cómo se recuperaron. Hoy me daban una cifra, el gremio metalúrgico, que de los 70.000 puestos que se perdieron entre el 2015 y 2019, se recuperaron 50.000. Todavía falta. Falta. Pero se recuperaron 50.000. Y la pequeña y mediana empresa, si uno las recorría a fin del 2019 y las recorre ahora, ve cómo aquellas que estaban boqueando han incrementado su planta, han tenido acceso a créditos blandos para comprar maquinarias, para ampliar sus naves. Entonces, pero porque hay una medida y una política de país. Si nosotros, estos mismos empresarios, en el 2019, no eran ni de otra provincia, ni eran que no les gustaba progresar ni les gustaba crecer, estaban condicionados por un esquema económico en el país. Entonces, nosotros necesitamos que la política nacional, el gasoducto que va a entrar ahora por la provincia de Santa Fe, debió entrar en el 2018 y quedó, y hoy tenemos esas consecuencias. La conectividad de la provincia, una cantidad de situaciones de obra pública, de acueductos y de gasoductos y de cloacas y del Belgrano Cargas, que viene acompañando todo ese proceso. Eso no es una casualidad que, bueno, Santa Fe por sí sola, no, no, Santa Fe por sí sola ha hecho lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien, acompañando el proceso productivo y desde el Ministerio de la Producción, dando las ayudas necesarias y el apoyo a los emprendimientos, a la economía del conocimiento, fondeando también para que haya desarrollo de aquellos creativos que tienen sus primeros emprendimientos y eso se está llevando a cabo. Ahora, en un contexto de país que no acompañe, todo eso hubiese caído casi en saco roto o muy poquito se hubiese podido aprovechar. Entonces, me parece que toda la producción que tiene Santa Fe va a tener mucho mayor empuje si tenemos una política de producción y de entender que la infraestructura es un hecho fundamental para que todo eso funcione. Marcelo, se dio en el peronismo, después de la definición de las candidaturas, una situación que parecía poco, digamos, poco esperable, ¿no? Una suerte de armonía dentro de lo que significa una rivalidad propia de cada uno defender su espacio, mientras que en la oposición tal cosa fue exactamente lo contrario. ¿Cómo estaba viendo usted justamente las distintas expresiones dentro del PJ y otros partidos en este espacio que es el justicialismo? ¿Y cómo cree usted que va a seguir esto después de las internas? ¿En Santa Fe? No, no, en Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Es que yo creo que cuando uno tiene una idea firme, una concepción clara de lo que quiere, tendremos matices con los otros candidatos. Claro que está, de personalidades, de mirada puntual del momento en determinada cuestión, pero en líneas generales tenemos lo que nosotros llamamos unidad de concepción. Y entendemos y realmente se da esa inteligencia de poder conjugar en saber que si no es con unidad va a ser muy difícil. En el 19 se dio de esa manera, yo vengo del espacio de María Eugenia Bielsa y María Eugenia Bielsa al día siguiente de perder se puso a disposición de Omar Perotti y acompañar a quien hoy es el gobernador para recorrer la provincia y fortalecer que esos votos realmente vayan a ese proceso. Y sabemos que eso tiene que ser así. Enfrente a mí me da la sensación, y yo lo dije, no lo digo ahora, lo dije antes de que comience la unidad, o cuando se estaba dando la unidad, que son unidades concebidas por el solo hecho de decir, bueno, hay que sacar a estos del poder, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, vamos a la cancha. Y a poco de comenzar a andar, no es que se acomodan los melones, los melones saltan por el costado de la baranda del camión, porque realmente cuando uno no siente esa unidad y que solamente es por un hecho electoral y sin esa unidad de conceptos, de que se piensa muy distinto, muy disímile, el agua y el aceite no se juntan. Esto es una cuestión que la química o la física no lo han logrado modificar, el agua y el aceite no se juntan, y ahí está el agua y el aceite, y no se juntan. Marcelo, queda un minutito de nuestro espacio, se lo dejo a usted, digamos, para lo que quiera expresar con respecto a su propuesta, tanto interna como para después, ¿no? Es su tiempo. Decirle a la gente que nosotros pertenecemos a un espacio político del cual mi concepción, mi esencia, mi forma de ser, la traigo de toda la vida. Que junto con Silvina Frana es difícil recorrer una provincia y no encontrar a nadie que hable mal de ella. Es una persona muy comprometida y que hace mucho tiempo que está en la gestión. Que dejemos los discursos del odio. No escuchen los discursos del odio. Necesitamos hoy encontrar armonía, encontrar puntos de encuentro. Seguramente vamos a repasar y vamos a recorrer con distintos sectores en donde va a haber puntos en donde no estamos de acuerdo. Busquemos más las coincidencias que las disidencias. Porque en Argentina estamos realmente muy complicados y hubo mucha sangre y hubo mucha muerte que corrió como para que seguir abonando los discursos del odio. Somos una expresión dentro del peronismo. Pero no excluimos. Nuestra frase es, todo santafesino y santafesina de bien que tenga algo para aportar, será bienvenido al espacio que encabezamos junto a Silvina Frana. Muchas gracias Marcelo Lewandowski por haber venido aquí. Seguramente en otra oportunidad volveremos a charlar. Cuando guste. Muchas gracias. Buenas noches. Marcelo Lewandowski, precandidato de Elegimos Hacer, uno de los sectores internos del PJ, que va a estar en las elecciones del próximo 16, compitiendo justamente con los otros tres candidatos. Hoy lo tuvimos en esta serie de programas, iniciando esta serie de programas, en donde precisamente trataremos de conocer un poquito más en detalle la postura, la opinión, el análisis de candidatos de diversos territorios. Municipal, concejales, provincial, etcétera, etcétera. Nos vamos. Mañana volvemos a las 20, si Dios quiere. Ya llega Noticias en HD con Renata y Ema. Hasta mañana. Una producción. De Multimedio GS.